Bueno, ya estamos en los drivers del G400S, es el Logitech Gaming Software, ya les digo la versión, espérenme un cachito que la reviso. 8.56.109, muy bien, es supongo que la última versión. El driver la verdad que es muy intuitivo, está muy bueno, me gusta bastante, es algo bastante importante para la comodidad de los macros, de los bins que queremos poner en los botones del mouse. Como ven acá tenemos los 5 botones, 1, 2, 3, 4, 5, que por default viene este de arriba para subir el DPI, este para bajarlo y este para restablecer lo que sería el DPI default. Y estos dos vienen con la función de atrás y adelante en navegadores web. Así que bueno, vamos a iniciar con la configuración, que es acá, hacemos clic acá, o acá, como querramos, y nos va a abrir esta ventana que es configuración del puntero. Acá nosotros vamos a poder elegir cuántos niveles de sensibilidad de DPI queremos para intercambiar con el botón de más y el botón de menos. Yo en mi caso tengo 2 porque solamente uso 2 sensibilidades, pero podemos poner hasta 5. O sea, cada vez que apretemos más va a pasar de 400 a 800, de 800 a 3.900, de 3.950, etc. Así, muy cómodo para los que ponemos diferentes tipos de juegos, ¿no? Y si apretamos el botón default, vería el primero que sería, o al que marquemos nosotros, creo que es así. O sea, el que tengamos trackeado nosotros, ¿no? En mi caso yo tengo 400. Como yo no uso muchas cantidades de DPI, uso solamente 2, voy a dejar esto en 2, así se me trackean 2. Uso 400 para Counter Strike y uso 800 para lo que sería el Dota 2. Entonces, bueno, acá como ven yo cambié a 200 y se nota que iba más rápido, pero si cambio a 400 voy más lento, ¿no? Para elegir el predeterminado, que sería para volver con este botón, si yo quiero que 800 sea predeterminado lo selecciono y pongo a signar predeterminado. Y se va a poner este signito, este rombo arriba del DPI, como el predeterminado para mí es 800, lo pongo ahí. En naranja nos va a aparecer el que estemos usando ahora mismo, y si apretamos más o menos, que son los botones del mouse, cambiamos, ¿no? Acá puse más, acá menos, más, menos, más, menos. Siento acarnado, ¿no? Eso es lo bueno. Aunque también podemos cambiar esas teclas que tenemos para eso, para otra cosa. Bueno, la gracia de respuestas simplemente es en los hercios, que controla el mouse. Yo ahora lo estoy probando en 1000, pero suelo usarlo en 500. Obviamente en 1000 es mejor, pero no sé por qué estoy acostumbrado con 500. Así que bueno, recomiendo cualquiera de 500 o 1000, cualquiera de los dos. Hay muchos profesionales que usen 500, otros 1000, pero bueno. Yo quisiera esperar a 1000 un ratito, pero no me gustó mucho. Y configuración avanzada, podemos activar la configuración de puntero por perfil, que creo que es para crear perfiles acá. Nosotros podemos crear nuestros propios perfiles, por ejemplo, yo puedo crear uno para Dota, puedo crear uno para CS, uno para Starcraft, lo que sea. Y hay algo muy copado, si esto me lo dejo a ver. Bueno, ahora después lo voy a enseñar cuando estemos en las teclas. Nos deja la cantidad de 6 perfiles para crear. Ahora después voy a explicar lo que quiero explicar. Aquí vienen perfiles creados por personas de la comunidad. Separar ejes X e Y de DPI. Esto es para que podamos elegir, por ejemplo, la sensibilidad en X, que sería el eje X, que es igual al eje horizontal. O sea, esto, horizontal. Y el eje Y, que sería el eje vertical, que sería esto. Obviamente no es muy recomendable tener números diferentes de eje vertical como horizontal. Es medio raro. Así que yo dejo desactivado esto. Como ven, se puede elegir de 200 a 4000 de DPI, aunque en la caja diga que es de 400 a 4000. Por software llega hasta 200. Lo que está bueno es que podemos poner números bastante independientes, como por ejemplo 450. No es que es de 400 a 500, o así. Podemos elegir cualquier número independiente, escalando de 50 a 50, entre 200 y 4000. Eso está muy, muy bueno. Entonces lo dejamos en 400 y que lo dejamos en... Ay, va a bajar. En 800. 2. Ahí está. Muy bien. Y aceleración. Esto es lo mismo que aparece en las configuraciones de mouse de Windows. Dice mejora la precisión del puntero. Obviamente que no es mentira. No mejora la precisión del puntero. La dejamos desactivada. Y configuración pretermina, obviamente, para volver a los valores por default. Ahora vamos a ir de vuelta al inicio. Y vamos a elegir acá. Que es para configurar las teclas del mouse. Y no sé por qué es tan lento. A ver. ¿En cuánto lo dejé? A 200 con razón. 400. Ahí está. Acá podemos configurar prácticamente todas las teclas a nuestro gusto. Ya sean los clics normales o los botones extra. Está buenísimo esto. Porque hay bien capas de les dar a cambiar los botones. No sé. Yo, por ejemplo, yo tengo F5 para este botón de acá abajo. Y F6 para el botón superior del costado. En mi caso es para jugar al Dota. Así que si yo quiero, podría ponerle Dotas de perfil. Y poner todos los Bins para Dota. Por ejemplo, este es para que me vengan las cosas en mi courier. Este para que haga ver la courier, etc. Y yo, por ejemplo, podría poner este botón para el ulti. Este botón para la Q. Lo que quiera yo y crearlo en un perfil predeterminado, ¿no? Vamos a darle un ejemplo. Por ejemplo, este es un meter de pay por default. Pero yo lo quiero cambiar porque se me antoja. Vamos a editar comando. Como es usar el genérico que es el default. Y anotar asignación que sería para ponerle un nombre, ¿no? Así que vamos a poner editar comando. Y acá tenemos todas las opciones. Opción de teclado. Acá podemos ponerle, yo que si, la J, por así. Y podemos ponerle, J. Nombre, esta es la J. Yo que sé. Le podemos aceptar. Opción de repetición ninguna. Esto es para, si queremos hacer macros. Le cierro a la gente que pueda estar en Graf, generalmente. Entonces, esta es la J. Si yo aprieto esto. Vamos a dar un ejemplo. Espero que no, lo que notas. Lo. De. Notas. Y si yo aprieto el botón que asigné. Como ven. Acá. Dije que el más era la J. Y si yo aprieto el más ahora. Se pone la J. Mágicamente. Así que está muy bueno. Para hacer lo que nosotros queramos. En mi caso, yo voy a dejar esto como está. Porque nos apetece usar estos botones. Por el momento. Vamos a seguir viendo las formas de edición que tenemos. A ver. Editar. No me está editaro. Vamos a poner otro con este F5. Editar comando. Varias secciones de teclado. Esto es para crear macros. Bloque de texto. Acá podemos, por ejemplo. Hola, soy Clover. Para el F5. Que sería este botón. Nombre F5. Le daría al botón. A este. Que es el mouse 4. Si no me equivoco. Esa función y nombre. Vamos a ponerle. Texto. Usar retrocaracter. Esto lo dejamos así. ¿Cómo está? Es muy bueno. Es muy bueno. Porque es muy poco. Esto me sale. Usar retrocimiento de nombre. ¿Cómo está? Me dan opción de reflexión. Le damos a aceptar. Abrimos nuevamente. El bloque de notas. Y ponemos. Acá. Como ven. Es este botón. Se llama texto. Si yo aprecio este botón. Hola, soy Clover. Hola, soy Clover. Hola, soy Clover. Como ven. Son boluses. Capaz que alguien nos sirva. Alguien que haga. Cosas por ahí de estilo. Vamos a editar luego nuevamente. Yo lo tenía con F5. Así que lo vamos a dejar con F5. Y le vamos a poner F5. Aceptar de vuelta. Y editar. Así les sigo mostrando los botones rápidamente. Multimedia. Esto es para la música. Reproducir. Detener. Pista anterior. Pista siguiente. Etcétera. Botón de acceso directo. Esto es para cerrar ventanas. Minimizar. Ampliar. Etcétera. Es muy bueno para gente que edita y les sirven estas opciones. Accese directo. También abrir un programa directamente con un botón. Función. Sería para esta función de default. Para abrir mi PC. Calculadora. Etcétera. Y Ventrilo. Que es un programa tipo TeamSpeak. Que no usa nadie. Pero bueno. Están ahí. Para mutear el mouse. El mouse. Para mutear el micrófono. Y usar para hablar. Etcétera. Y poco más, ¿no? Acá podemos agregar perfiles. Con el nombre que nosotros querramos. Agregar aplicaciones. O sea. Esto está buenísimo. Porque si por ejemplo. Elegimos el exe del Dota. Cuando abrimos el Dota. Automáticamente se carga la configuración. Muy bueno. Un detalle genial del driver. Y también podemos buscar juegos. Esto busca en internet. Una lista de bins. Que crean los usuarios en la comunidad. Por ejemplo. Si yo busco. Vamos a buscar el Dota 2. Dota, 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 Dota. Acá está el Dota 2. Y le ponemos a aceptar. Lo seleccionamos. Y automáticamente. Acá. Tenemos. Toda la lista de comandos de Dota 2. Como el inventario. El inventario. El CUD. Etcétera. Un montón de cosas. Son todos los comandos de Dota. Entonces nosotros podemos agarrar. Y arrastrarlo al botón que nosotros querramos. Por ejemplo. Acá. ¿No? Sin necesidad de brillar el mouse con una letra que tengamos ahí. Que automáticamente la toma como ese comando. Esa acción. Está muy bueno la verdad. Tienen que jugar mucho para ir entendiéndolo. Y ya vamos a terminar. Viendo lo que sería. Así no sé si es tan largo. Viendo lo que sería. Y lo cerramos. Las opciones. Las opciones generales. Que son estas. Escuchar el programa de Dicente de Windows. Donde yo lo tengo activado. Macros rápidos. Iluminación. Como este mouse en especial no tiene iluminación. Da totalmente igual. No tiene ningún tipo de iluminación. Como dije anteriormente. Gráficos. Buscarnos perfiles en línea. Instalación. Perfiles. Y opciones bastante useless. Así que bueno. Yo creo que nada más que decir. Sobre el driver. Que la verdad que se lleva mi 10. Porque está muy bueno. Y muy completo.